No pasa nada, mi alma. Gracias a ti. Quiero decir que yo nunca dejo que me toque nadie. Pero contigo, contigo me siento segura. Gracias, gracias. ¿Eh? ¿Se siente bien? Sí, sí, gracias. A ver, vénete pa' qué. ¡A mi pie! A ver, dígame, ¿dónde me duele? Es el pie, es el pie. ¡Estírenlo, estírenlo, estírenlo! No voy a poder irme a esta hora. No voy a poder cabalgar. Parece que le di un estirón. Trate de calmarse, por favor, para poder ayudarla. Yo lo que pienso es que la voy a tener que trepar a mi caballo para llevarme a su casa. ¿No hay de otra? ¿Me llevas a mi casa? ¿Sí? Gracias. Está buena. Respírele fuerte, póngase fuerte. Véngase. Ahora nomás que le tengo que pedir permiso porque la tengo que cargar. Sí. Ahí le voy. Vente, ahí, Capricho. Vete quieto, Capricho. Agárrese. Agárrese bien. Agárrese bien. Vale más un buen amor que mil costales de... Agárrese bien. ¡Gracias! ¡Gracias!